Permitirnos estar en este subrecinto legislativo. Autoridades del gobierno que nos acompañan también, sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Nuestros compañeros aquí presentes, gracias por estar aquí. Coordinador Mario Delgado, muchas gracias por acompañarnos en este informe del Grupo Parlamentario de Veracruz. Medios de comunicación, sean bienvenidos. Muchas gracias. A través de ustedes haremos llegar este informe también a toda la ciudadanía. Queridas veracruzanas y veracruzanos, hermanas y hermanos de lucha, el pueblo de México es un pueblo noble, un pueblo honesto que merece un gobierno y un Congreso sensible, solidario y responsable, que respeta el poder soberano y el mandato popular. Para ello, trabajamos todos los días en esta legislatura. Y por eso, es tan importante que bajo el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, empezáramos a escribir juntos una nueva historia, que ha dado vida a la Cuarta Transformación de la República. Más allá del triunfo electoral y de la nutrida participación ciudadana que legitimó la Fuerza Transformadora de Morena, debemos tener siempre presente que nos unen valores y anhelos comunes que alimentan permanentemente nuestro movimiento social. Un movimiento que tiene como fin hacer posible un nuevo proyecto de nación, en donde todas y todos seamos incluidos en igualdad de circunstancias para alcanzar el ideal de democracia, justicia y bienestar por el que hemos luchado desde diferentes trincheras. Afortunadamente, las y los veracruzanos nunca aprendimos a rendirnos. Si en algún lugar la Cuarta Transformación hará valer su fuerza para regenerar la vida pública y cambiar de fondo la realidad social, es aquí, en Veracruz. No nos vamos a resignar a ser de los estados más pobres, más inseguros y con mayor rezago en el país. La riqueza de nuestra diversidad cultural, territorial, demográfica y productiva la vamos a transformar en bienestar. No tengan duda, la justicia social llegará a cada hogar. La seguridad y la paz regresarán a nuestras calles, pueblos, colonias, barrios y municipios. El desarrollo y el crecimiento económico será una realidad cotidiana para nuestras hijas y nuestros hijos. Sin tregua y sin descanso, vamos a seguir trabajando desde la Cámara de Diputados para que Veracruz y México tengan el destino que legítimamente merecen. Vamos a recuperar y resalcir el daño que los gobiernos neoliberales y los políticos corruptos le hicieron a nuestro pueblo. Es verdad, todavía duele y las heridas fueron profundas, pero nuestra voluntad transformadora es más grande porque surge de la fuerza de todos ustedes. Por ello, su presencia, su confianza y su participación es importante. Su voz se escucha todo el tiempo en la más alta tribuna del país. Cada reforma y cada ley que hemos votado es expresión viva de su mandato. No hay vuelta atrás. La Cuarta Transformación es una realidad y pueden estar seguros que nada ni nadie la detiene. La Cuarta Transformación es de ustedes. Es de Veracruz y es de México. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva la Cuarta 13! en la Cámara de Diputados, diputado Mario Delgado Carrillo. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, gracias por su paciencia, muchas gracias a los diputados y diputadas de Veracruz por invitarme a este bonito informe. Bueno, saludo rápidamente a nuestro anfitrión, a mi amigo diputado Manuel Pozo, muchas gracias por permitirnos y permitirles a los diputados hacer este evento aquí en el Congreso del Estado. Saludo a los diputados y diputadas locales que están por aquí, que nos dieron el favor de acompañarnos. Al Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, también está por aquí Carlos Juárez Gil, Subsecretario de Gobierno, joven subsecretario, funcionario, talentoso, gracias por acompañarnos. Está también Gonzalo Vicencio, Secretario General de Morena de Veracruz. Gonzalo, te saludo con respeto. y también Carlos Alberto Villa, representante del delegado de los programas para el bienestar, Manuel Pozo. Saludo a través del subsecretario a nuestro gobernador Cuitláhuac, decirle que me da, le mando un saludo, decirle que me da mucho gusto siempre visitar su estado. Bueno, miren, lo que acaban de ver ustedes es muy importante, es un mensaje muy importante por la forma y por el mundo. De 25 diputados de Veracruz, 22 están aquí, no pudieron venir Eulalio, Villalpando y Bonifacio. Pero no crean que estamos aquí nada más para la foto, así trabajamos, así estamos, unidos, coordinados y nos organizamos para tener este informe colectivo y con esa disciplina que se apegaron a su tema y a su tiempo es un reflejo de cómo trabajamos en la Cámara de Diputados. Estoy muy orgulloso de la Bancada de Veracruz, es un apoyo muy importante para la Bancada de Morena, para la Bancada Mayoritaria en la Cámara de Diputados. Y el fondo es lo más importante, aquí se dijo, lo dijo Julio Carranza, que estamos haciendo lo que nos corresponde. En este momento histórico de la transformación, nosotros hemos entendido muy bien qué nos toca a nosotros y el tamaño de la responsabilidad que tenemos. porque nos comprometimos a hacer historia, no menos. Y hoy les podemos decir, con lo que han escuchado 22 diputados y ninguno ha repitido un tema y sería difícil decir cuál es el más importante. Hemos trabajado como renojito, conscientes de que tenemos el tiempo en contra y que le urge a este país la transformación. El presidente encontró el gobierno como un elefante romántico y nos cuenta, nos dice que le cueste trabajo estar empujando todos los días. Nosotros somos la vanguardia en la transformación. En la Cámara de Dictados no nos hemos despedido un solo día, no hemos hecho una sola pausa. Por eso tenemos uno de los periodos legislativos más productivos en la historia de este país. Estamos cambiando el marco jurídico para la transformación y hoy se legisla en favor de la gente. Se acabaron esos tiempos que se legislaba a espaldas del pueblo o para atracar los recursos naturales de nuestro país o en favor de una camarilla. Hoy se legisla en favor del pueblo. Estamos convirtiendo el poder en virtud porque estamos legislando en favor de los demás. y somos conscientes de lo que nos toca porque el presidente habla de la cuarta transformación y si revisamos la historia en las otras tres transformaciones revoluciones el legado de esas transformaciones se plasmaba en una nueva constitución. en esa transformación el presidente decidió no convocar a un congreso constituyente pero el trabajo que estamos haciendo es equivalente a un constituyente nosotros somos los constituyentes de la cuarta transformación por eso nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo por eso podemos venir mirarlos a la cara de frente y decirles que no hemos fallado que estamos cumpliendo a lo que nos comprometimos y que así vamos a seguir acompañando al presidente de la república en esta gesta histórica de cambiar para siempre a nuestro país hasta el momento y así vamos a seguir no tenemos nada nada de que arrepentir hemos sido muy disciplinados y la virtud siempre se prueba frente a la tentación frente a la adversidad hemos tenido momentos donde a veces nos gana el impulso la ambición de un interés en particular y siempre hemos puesto por delante los principios y siempre hemos puesto por delante el proyecto de la transformación apenas el jueves pasado tuvimos una jornada que terminó el viernes a las 8 de la mañana a las 5 de la tarde volvimos a sesionar y terminamos a las 11 de la noche y aprobamos la ley de ingresos por supuesto que hay muchas necesidades en el país y las y los diputados enfrentan todos los días la demanda de los ciudadanos la necesidad de que en su municipio se trabaje en alguna carretera o se trabaje en algún puente sabemos las condiciones en las que nos dejaron el país y es muy fácil inventar recursos había la tentación ahí de que bueno pues que tanto es tantito le bajamos al superávit tenemos 40 mil millones de pesos para repartir o aumentamos los impuestos porque los actualizamos eso sí le subimos 30% al tabaco porque casualmente desde 2011 no se actualizaba el impuesto al tabaco aquí no aquí no hay interés privado aquí se actualizó por inflación se subió 30% lo mismo que a los alimentos chatarra y a los refrescos pero no quisimos cruzar a la raya de aumentar los impuestos porque si no íbamos a ser igual que los demás resistimos las propuestas del presidente no endeudar al país no aumentar impuestos y no aumentar el precio de los energéticos fuimos disciplinados porque hay que ser congruentes consistentes con el proyecto y así vamos a seguir hace un mes que vine estuve aquí en Veracruz teníamos mucho que informar en este plazo en este tiempo se han seguido acumulando las reformas terminamos con esa discrecionalidad que tenía el presidente de la república de condonarle impuestos a sus coches tanto Peña como Calderón le perdonaron más de 400 mil millones de pesos a empresas a las grandes empresas de este país que no lo necesitaban el presidente de la república se golpeó con sus legisladores y nos dijo modifiquen la constitución que nunca más un presidente de la república vuelva a usar de su poder para tener complicidades inconfesables con las empresas privadas se trata de separar el poder político del poder económico y ese era un elemento fundamental que provocaba esa complicidad y así vamos a seguir esta semana vamos a probar el Insabe que ya se describió aquí la siguiente semana vamos a hacer realidad lo que comentó aquí Jaime Humberto la revocación de mandato y la consulta popular vamos a una democracia participativa vamos a darle todo el poder al pueblo que la gente decida los asuntos más importantes para este país esa es la convicción del primer demócrata en México que se llama Andrés Manuel López Obrador no puedo dejar de mencionar lo que cumplió la semana y déjenme cortarles una ley en alguna de las giras que siempre hizo el hoy presidente de la república a mí me tocaba acompañar en Nayarit yo era el delegado de Morena en Nayarit y es giras hubo un operativo de las fuerzas armadas rodearon una casa y llegaron con un helicóptero y prácticamente bombardearon la casa después se supo que habían muerto ahí varios jóvenes no se entendía por qué si se tenía rodeada la casa habían actuado de esa manera los dos gobiernos anteriores nos acostumbraron a decir que en esta guerra que en esta lucha contra el crimen organizado se iban a tener daños por laterales y que eso valía la pena era irremediable yo me acuerdo en aquella gira por Nayarit el presidente de la república bueno el candidato entonces o creo que ni siquiera el candidato todavía nuestro líder estaba muy conmovido por la muerte de sus jóvenes por la brutalidad con la que se había realizado y desde ahí empezó a hablar no se me olvida que en su gobierno iba a parar con esas masacres que no nos acostumbráramos a la violencia ni al sacrificio de vidas humanas sin ninguna justificación y yo pregunto esa estrategia de los daños colaterales esa que provocó 200 mil muertos ¿qué resultados tuvo? ninguno nuestro país sigue creciendo la ola la espiral de violencia y criminalidad por eso el presidente de la república dice hoy no así no vamos a ganar esta guerra tiene que haber otras estrategias y primero que nada y que no se nos olvide siempre lo ha dicho la única manera de acabar con la violencia es yendo a las causas que la están generando por eso la inversión social en el 2020 no tiene precedente en este país se va a invertir en los jóvenes en la pobreza en los adultos mayores porque estamos convencidos que eso es lo que va a llevar a pacificar a nuestro país claro que también hay que proveer a la guardia nacional de mayores recursos que tenga la capacidad de desplegarse por todos los rincones del país vamos a llegar a 120 mil elementos y tenemos la obligación de buscar nuevas estrategias ya lo decía por ahí el canciller parece que se está convenciendo al gobierno de los Estados Unidos por fin de entrarle al serio en serio el tráfico de armas de regular ese tránsito ilegal de un mercado donde son legales las armas a nuestro país que son ilegales tenemos que frenar ahí sí tiene que haber un muro pero de colaboración entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano para parar con el tráfico ilegal de armas que la delincuencia en México está utilizando para provocar miedo sangre y muerte y es tiempo también de que pensemos seriamente en regular el mercado de las drogas tenemos mercados de drogas regulados en el país como es el alcohol como es el tabaco es preferible tener un mercado regulado o un mercado ilegal donde las reglas las pone la delincuencia tenemos que avanzar en ese tema hay distintas propuestas en el congreso para empezar con la cannabis no nos debe dar miedo hay que hacerlo con mucho cuidado con mucha responsabilidad como se hacen estos procesos de manera paulatina pero sí tenemos que hacer cosas diferentes estrategias diferentes y queremos tener resultados diferentes por eso desde aquí le expresamos una vez más al presidente de la república y a todo su gabinete nuestra solidaridad y apoyo en esta lucha que tiene por pacificar a nuestro país que estamos seguros que con inteligencia tenacidad vamos a salir adelante y México triunfará por último la importancia de lo que estamos haciendo la importancia de que el movimiento siga avanzando de que dure muchos años podemos actuar nosotros con mucha responsabilidad en el congreso pero también nos toca otra parte la parte de dirigir al movimiento de manera democrática y responsable poniendo el ejemplo siempre de transparencia de no excluir de no excluir a nadie a la mano la reorganización de nuestro movimiento es necesaria para que sea un motor de impulso a la transformación y que esta nos dure muchos años muchas felicidades a las y los diputados de Veracruz estoy muy orgulloso de ustedes me siento de verdad siempre cercano a ustedes apoyados por ustedes y hoy han hecho una extraordinaria demostración de disciplina de compromiso y de un gran apego al proyecto de la cuarta transformación felicidades ustedes tienen una gran bancada representando a este estado de Veracruz muchas felicidades que viva Veracruz que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que viva la cuarta transformación muchas gracias